El senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, propuso un proyecto de ley que impedirá que los funcionarios renuncien antes de que se voten las mociones de censura en la plenaria del Senado. A esta iniciativa se vincularon senadores de diferentes colectividades. Esta es una oportunidad para que el presidente, como lo dice la proclama, promueva una agenda nacional, no una agenda partidista. Y que lo que hoy le está proponiendo a los indígenas del Cauca, para proteger sus vidas y su plan de vida y su territorio libre de cultivos ilícitos se lo proponga a todo el país. Durante una rueda de prensa, el senador Roy Barreras dijo que la moción de censura debe ser más estricta. Como ustedes notan, hemos recogido una iniciativa de cambio radical a propósito de la necesidad de ajustar la ley de censura, de suerte que sea más eficaz y un instrumento real para el ejercicio del control político. Esa corrección la radicaremos hoy mismo en la plenaria que a continuación sigue. Así las cosas, al funcionario que se le haya promovido la moción y presente renuncia a su cargo, con posterioridad a la misma, no se le podrá aceptar la renuncia hasta tanto la moción sea votada. ¡Gracias!